Y me excusó Joder, Dios mío Joder, Dios mío Esto no se puede Esto no se puede, ¿por qué me estás tiqueando? Me excusaron, ¿por qué? Hola chicos, vamos a un nuevo video de Este, vamos a Juegos de Partidas A ver, esta no es esta partida Y vamos a tener una partida Y ya Y ya, chicos Estoy jugando con 13.3, ¿por qué? Porque sí, sí, está bueno Sí, me sacaron, es imposible Me gustan eso Y ya, y pues Tengo las ganas Y pues Me gustan Todos los impostores Bueno Y entonces Vale Vale, te ponen de ahí De ahí, te dicen los impostores Muy bueno Vale, vamos a irnos a archivo Y uy, tenemos otras Aquí tengo Vale, vale Vale, tenemos Vale, download Ok Ok Entonces Este, vale Hay un lápiz, no Vamos a Uh Para que no es Aquí no es Aquí no es Aquí no es Aquí Vale 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 Eh, ¿cómo se cesaría? No entiendo nada Eh ¿Cómo se cesaría? No entiendo nada Ay, Dios mío, Dios mío Las comandos, las comandos Las comandos Las comandos Las comandos Las comandos Las comandos Está perfecto Oh, there No entiendo nada 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 Uy Vale 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 vamos a No Otra vez listo En serio Ay Dios vamos a otra vez a la partida vamos a manejar una de nuestra partida Buscar partida Quiero Este vamos a entrar Vale pues porque tenemos que ganar esta una de partida Mira el país tengo un pozo a veces Son tres tres Nada mas Bueno por favor puedes entrar Vale ya esta vale vale por fin Vale Este pues este no mas que Este Yo se ya Este pues bueno este Ahí no la tengo A ver Voy a quedarme con Con el unicornio Ok Porque Otra partida porque Porque la otra Me han Me han Me han No Ya han botado, ya han botado aquí, su hija Vale, quiero, vale, lo han botado su hija, por si, vende Ok, lo curo, eso no Su hija era el impostor Ok, vale, su hija era el procedimiento Ya, Victoria, acá vamos, ya está Está, no lo veo, eso, no me siento la opinión, ni me siento la opinión Ya, bueno, vamos a saber esta partida Jajaja Vale, vamos a sacar otra vez esta partida De nuevo A ver, todos los nueve están aquí, pues Bueno, ya, me gustan Estos tipos de verdad A dos Ah Ya entraron dos personas aquí, vale Vale, por favor, ponen ese Ni, 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 ni ¿Qué sé yo? Y me expulso Joder, Dios mío Joder, Dios mío Ay, Dios mío, esto, esto no se puede Esto se no puede, porque me están quiqueando Me, me, me expulsaron, pero por qué Tienen que, tienen que tener Es que esto, esto, esto me, me expulsan Y me expulsan, ya Quizá Tres y siete partidas Ok Vale, aquí voy a andar otra vez, vale Los impostores, aquí, vale Vamos a irnos hasta Celdas Ok, me gusta hacer esta parte Vale, vale, este es limpiarse Es mío Es mío, suave, suave Vale, vale, uf Vale, 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 ahí no más hablar Es que Uf, no me gusta eso, no me gusta eso No me gusta eso ahhh... 7 1 2 AHHH NO 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 ahhh ay 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 hago un gusto nulo, vale ahuy Dios mio, que esta haciendo mi personaje ¿Qué? 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 ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué pasó mi personaje? Mira, está moviéndose ¿No está? ¿Se mueve? ¿Qué se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? Este juego no tiene sentido No, no agitó a nadie ¡Empate! Ya Vale, este, vamos a irnos a la Podega Aquí no A ver, a ver, aquí voy a Vamos a... Vale, que me muero, que me muero Vale, este, uff, vale, uff Otra vez esto No, aquí no, es el baño El salón, el salón, el salón Vamos a... ¡Oye! Vale Eh, no sé cómo se hace esto Esta tarea Joder No sé Vale, cuerpo muerto Uy, Dios mío, vale, cuerpo muerto esto Vale, no sé cómo se hace esta tarea, no sé Es que, es que, quiero, quiero A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde? Harrison Eh, aquí voy a botar Harrison, voy a botar Harrison ¿Por qué? Porque es muy malo, ¿vale? Vale, Harrison, vale Por tener Harrison Bueno, eso Usted se pene... Ya... Quedan dos imusales Ahí estamos andando en la partida Vale, vamos a irnos a la cocina Uff, uff, está en la cocina, ¿vale? No, 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 no me gusta, uff, no, este huella Vale, no, 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 vale Vale, vamos a irnos aquí Vale, ahí está por fin Este, pues ya, vamos Vale, vale, corre y, vale Vamos, 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 ah Uff Vale, oye, de que Vale, 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 vale Vale, taxi, compite Uff, vale, 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 vamos a, vamos a Vamos a, aquí, no ok bajar las escaleras y por aquí por aquí no por aquí no voy a poner aquí 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 vale vale estoy llegando un momento estaba estaba en electricidad ubicada en electricidad no 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 en serio o una pizunia ya por eso por favor por favor por favor ya está de aquí vale vamos a entrar a otra partida vale vamos a entrar a esta partida de la noche vale pero no tienen que poder estar están viniendo a hacer la partida básicamente para el camino de lento vale está en la paridad de ese posto de su dios mío para el momento de impulsor no sé por qué vale para estar listas de esta parte y espérate espérate qué por favor tenemos que ganar una partida de tres impostores vale por favor que me tocan ningún impulsor dónde está mi qué dónde está mi mi qué este pepe iniciar si están iniciando el club vamos a ver no es vale vale tengo que iniciar todos vale por favor iniciar iniciar vale vale este inicio se inicia ya mira que voy a tomar mi gaso no no por favor van a... no... joder, 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 joder... vale vale que no hace... no, no, no... vamos, vamos, tienen que repararse... tiene que quitarlo, vamos... vale, vale... que no sé cómo se hace esta serie... vale, ya está! ok, vale... 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 quédate la tarjeta, tarjeta... vale, ahí está... vale, bien, 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 bien... vale, vamos a... no, aquí no, aquí no, vale, duchas... aquí... bueno, a ver, vamos a... este, vamos a... no, vale... vamos a irnos acá, vale... un tacho de basura, ¿qué es esto? eh... what? what? ahí está, ahí está, uy, me saqué todo eso... what? oh, oh... oh, oh, me, 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 me pilló? tío, ¿otra otra vez? en serio, tío... jajaja jajaja adiós adiós oh, hi, thanks for checking in, I'm still a piece of garbage a a a o a ah a